Lleve dentro de mi alma Porque tú ya no estás más aquí Porque ya no sé si tú me quieres Y no sé si tú regresarás Si no piensas regresar Y así de hoy no vuelvas más No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar Si no piensas regresar Y así de hoy no vuelvas más No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar Porque ya No dejes que vuelva a llorar 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 Porque ya no sé si tú me quieres Y no sé si tú regresarás Si no piensas regresar Y así de hoy no vuelvas más No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar Si no piensas regresar Ya no llegas regresar Ya no llegas ahora ya No dejes que te vuelva a llorar No dejes que vuelva a llorar Porque mi amor Adiós